¿Sabías que bordar puede ser la clave para que tu pequeño desarrolle habilidades esenciales para la lectoescritura? El kit de bordado de Ducate no solo estimula la creatividad de tu hijo, sino que también mejora la coordinación mano-ojo y desarrolla habilidades motoras finas, fundamentales para su etapa de aprendizaje. Con agujeros ya preparados, una aguja segura de madera, los pequeños pueden coser una y otra vez. Fortaleciendo su paciencia y su destreza manual de forma divertida. Descubre el poder del aprendizaje creativo con el kit de bordado de Ducate. Un juguete educativo que prepara a tu hijo para el futuro una puntada a la vez.